hola mis amigos del canal como están como se encuentran me acaban de regalar esta hermosa planta de momento no sé su nombre pero lo voy a tener en cuenta el momento que suba el vídeo pues buscar su nombre para poderlo colocar es una flor blanca muy hermosa que me regalaron y voy a proceder a sembrar la y grabar el vídeo a documentar cómo nos va con ella qué tal qué tal nos va con ella cuánto se nos demora en en florecer cuánto demora emprender mis amigos me acompañen en este proceso esta planta nueva con un regalo este es el sitio donde la vamos a dejar tenemos una tierra ahí suelta simplemente vamos a cavar un hueco para poderla sembrar con calma procedemos a sembrar la que las raíces no le queden tobladas una raíz grande entonces agregamos el huequito hacia este lado para que la raíz nos quede y por ahí nos quedaría perfecta vamos a usar tantico para organizarla esto ya hemos organizado un poco y ahora procedemos a simplemente a tapar sus raíces muy sencillo muy práctico se puede sembrar me dijeron que se puede sembrar directamente en la tierra o en una matera si desea acá tengo un pequeño espacio el cual voy a aprovechar para sembrar y a esperar cómo nos va con nuestra planta bueno mis amigos esperemos a ver cómo nos va con este proceso y ya estaríamos publicando el vídeo cuando nuestra planta esté prendida y pueda echar nuestra flor bonita para que la conozcan bueno mis amigos y aquí ya tenemos el resultado de nuestra planta que sembramos varios meses atrás miren esa flor tan hermosa blanca también la he visto de morada pero no he logrado conseguirla para para tenerla muy pero muy bonita y aquí está su planta con sus hijos muchos hijos ya también como ha crecido nuestra planta desde que la sembramos y espero que este vídeo haya sido de su agrado muchachos suscríbanse comenten y compartan con esta hermosa flor nos veremos en una próxima ocasión